¡Muy buenas a todos y bienvenidos! Bienvenidos a un nuevo episodio del Find Your Everest Podcast. En el día de hoy un programa especial acompañado, me gusta mucho decir eso de atleta élite. Bueno, no sé. Sí, sí, tú confía, confía, que sí, que sí. Marta Martínez Avellán, ¿qué tal? Bueno, Javi, muy bien. Aquí estamos, encantada de estar aquí. Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay. Es un placer tenerte por aquí. Y estos programas, los programas en los que es un poco el one to one, este frente a frente, esta entrevista exclusiva, por así decirlo, con Marta o con atletas de alto nivel, los solemos organizar de la siguiente forma. Vale, los estructuramos de esta forma. Vamos a hacer un primer bloque de números. Vale. Numeritos, datos. Vale, para, sobre todo, pues eso, quien quizás no te conozca, no te tenga ubicada. Por ejemplo, aquí en Asturias, pues obviamente te conocemos todo el mundo, pero así de esta forma, pues con tus datos y demás, pues sabemos un poquito pues ya el nivel de la corredora. Vale, perfecto. Luego pasamos a un bloque central que ya va a ser un poquito, pues, conversación, ¿vale? Por donde vaya. Y acabaremos con las dos preguntas ya clásicas. Es el segundo episodio que hacemos de este estilo, pero ya decimos clásicas, ¿vale? Primera de ellas, que sería, esto es ya para cerrarlo por todo lo alto, ¿eh? Haciendo una adaptación clarísima de la resistencia, sería el sexo un día antes de la carrera. No me contestes ahora. No. Eso para el final. Y luego, también para cerrar el programa, nos tienes que contar una pifia muy gorda. Vale. Vale. ¿De esas tienes bastantes o...? Me vino una... ¿Sí? Según me lo dijiste, me vino una a la cabeza. Vale. Tiene pinta de ser buena, entonces. Bueno, para mí, sí. Genial. Ya sabéis que estos programas, estos episodios, los hacemos tanto en formato vídeo como en formato de audio, de podcast. Los podcast están en todas las plataformas de podcast y el formato vídeo lo tenemos en el canal de YouTube de Javi Ordieres, que es quien os habla en este momento. Entonces yo creo que podemos empezar. Vale. Vamos allá. Venga. Empecemos, pues. Edad. 34 años. Ahora en abril, 35. Vale. 34 años. Perfecto. ¿Peso? Me suelo mover entre los 53 y los 54. 53,8 la semana pasada. Sí que puedo estar un poquitín más fina, pero bueno. 53, 54 suele ser mi peso. Vale. Que es también tu peso competi óptimo. Sí, más cerca a los 53. Cuando compito me encuentro más cómoda y de normal pues en medio. 53,5, 53,8. Está bien. Vale. Cuando estás cerca del 53, mira, esto es algo curioso también que hablábamos con Andrés. O sea, ¿te sientes rollo como más ligera y más fuerte o tienes ahí ese punto de decir, ostras, espera, que si bajo ya más de peso que igual tengo ese punto ahí de debilidad también de decir, ostras, igual voy corto de, yo sé, de hidratos o de tal. Me siento más ligera, me siento fuerte, pero sí que es verdad que para, es muy poquita la diferencia de peso, pero para estar más cerca de los 53 que los 54, me cuesta muchísimo sacrificio. Entonces mentalmente creo que me perjudica ese sacrificio a mayores que tengo que hacer para estar más cerca de los 53. Entonces creo que no me compensa tanto porque mentalmente me encuentro más fuerte con algo intermedio. Son gramos de diferencia, pero yo lo noto mucho. Vale. No sé por qué me da la sensación de que en 53,8 eso te pesas muy a menudo, que lo controlas bastante. Aunque Pablo me riñe, si lo controlo, me peso casi todos los días. ¿Casi todos los días? Sí. ¿Qué dices? Sí. Fatal. Sí, sí. ¿Rollo por las mañanas cuando te levantas esto o qué? Me motiva más después de entrenar, de entrenar falso, pero me motiva más. No, claro, ahí, ostras, vuelves de entrenar una tirada tremenda y dices, hostia, mira. Pierdes líquido, pierdes todo y te pesas. Siempre marca bien. Vale, es buena estrategia, buena estrategia de motivación. Y realista, pero motiva. 53,8. Es que me quedo con ese dato porque eres alta, eres muy alta. Unos 70 más o menos, sí. Unos 70 y 53,8. Ostras, es fina, fina, fina. El año pasado estaba por estas fechas, un poquito más adelante, más fina. En cuanto empecé con Pablo, afine muchísimo, muchísimo. Demasiado. Demasiado. En algunos casos, 52 con algo. Sí, y era demasiado. Ajá. Vale, antes de empezar con el podcast, hablábamos del VO2 Max, que además tuviste prueba de esfuerzo la semana pasada. Que lo hiciste también con Guille y con Víctor, en Gijón. En J.L. Martínez. En el laboratorio del ejercicio. Efectivamente, sí. Ahí está, ahí está. Hay que hacerles público y son muy buena gente y lo hacen muy, muy bien. Claro que sí. Vale, VO2 Max, ¿qué te salió? 53,51. Que lo comentábamos ahora que mi Garmin me engaña. Me motiva también. También, sí, sí. Te hace como el peso, ¿eh? Sí, sí, es alucinante. Hasta que luego viene la dosis de realidad. 53,51. Vale, 53,51. ¿El Garmin qué te dice? 63,64. 63,64. Vale. El Garmin te está diciendo que te pases a coros. No, es el problema. Puede ser, puede ser. No, pero a ver, en... Híjolín, viendo también tu rendimiento, cómo andas y demás. Híjolín, el peso tan afino. Porque, a ver, si quieres siete clubes más, tiene una parte, bueno, muy, muy, muy importante que es... Tiene una parte muy importante que es genética. Pero, claro, otra también que depende mucho, pues también del peso y de tu, jolín, de tu nivel y de tu estado de forma, ¿no? Entonces, a ver, viendo tu rendimiento, tendría más sentido que estuvieses en torno a 60 y algo que en torno a 53. Pues, sí que hay... Sí que creo que la ventilación, o sea, la capacidad que tengo para coger oxígeno, la puedo trabajar bastante, podría aumentar. Y por lo que me dijo Víctor, podría aumentar el V2O más. Ajá. Vale. Interesante, interesante, interesante. Porque ahora me viene a la cabeza también, o sea, después de Cangas, te pusiste mala. O sea, estuviste medio mala. Sí, de hecho, cuando fui a hacerme la... O sea, la semana pasada, cuando estuve haciéndome la prueba, me miraron el oído, bueno, hacen un reconocimiento médico y estaba con anginas. Y estaba tocada de un oído y todo. Vamos, que me hubieran mandado antibiótico, pero dije que no. Que igual eso también haya podido influir en que te deshaga este dato de 53, a lo mejor. Pues no... Lo desconozco, la verdad. Vale. Pulsaciones de umbral. 175. 175. 175. Vale. Que este dato también es de la prueba de esfuerzo de la semana pasada. Efectivamente. También te lo hicieron ahí. Eso es. Vale. Y te hicieron el test de lactato también. Sí. Vale. ¿Recuerdas... A ver... A ver... A ver... ¿Recuerdas si a partir de 175 se te disparaba mucho la concentración de lactato? ¿Sabes si...? Creo que no. Vale. Creo que no, que era bastante como progresiva, creo recordar. Ajá. Eso es interesante. Es interesante también por los ritmos a los que vas. Porque, por ejemplo, en Cangas, ¿qué pulsaciones te salieron? Medias. Uf, en Cangas... ¿Llevaste pulsómetro? Sí, el de brazo, sobre ciento... Ay, llevabas del de brazo, es verdad. Sí, sí. ¿Qué movida era esa que llevabas? Bueno, para nosotras, las chicas, que a lo mejor la banda del pecho nos puede molestar por el tema del top y a mí me hace hasta herida, pues descubrí el de brazo y, bueno, las pulsaciones son bastante exactas. Me va bien y lo llevo bastante más cómodo. Ah, amigo, pues mira, yo nunca lo había probado. Y en fiabilidad, ¿se puede decir que es igual que la del pecho? Porque, por ejemplo, a mí en muñeca me falla pila. Claro, es el mismo sistema que los de muñeca, pero es mucho más fiable porque, al final, el contacto que tienes con el pulsómetro de brazo, a diferencia del de muñeca en mi caso, que no lo llevo súper apretado, me baila, se me mueve para hacer series y tenerlo en cuenta, muy mal. O sea, me coge el pulso a posterior y nada, no me lo coge bien. El de brazo no tengo ese problema, va todo el rato en contacto con el brazo, no se mueve y a mí no me molesta nada de nada. Me gusta también que va por batería. La pila, cuando empieza a fallar, las pulsaciones te las dispara. Y entonces me parece más fiable en esos aspectos. ¿Puedes llevar alguna capa por encima de ropa? Es decir, porque, por ejemplo, yo el de muñeca siempre tengo que tener mucho cuidado cuando llevo una chaqueta, cuando llevo manguitos, que no se me mueva, que no se me baje, porque tienes que llevarlo siempre como un poquito más para arriba, etcétera, etcétera. O sea, ese pulsómetro, esa banda de brazo que llevas, o sea, tú puedes llevar luego una térmica por encima, un manguito o tal, que... Sí, yo es como lo que pongo, los manguitos por encima y ya está. Anda, pues mola. Mola, 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 mola. Hay que probarla. Vale. Espera, ¿qué pulsaciones me habías dicho que me has sacado? De umbral, 175. En cangas sobre los 170... Igual me paso, tendría que mirarlo. 170. Por ahí más o menos, yo creo que sí. Vale, que fuiste también tanteando el umbral. Sí. Que fuiste ahí en la línea roja y casi de contigo. ¿En Alto Sil también o qué? En Alto Sil ni lo miré. Vale. Ni lo miré. ¿En Alto Sil es posible que...? Bueno, no, no lo sé. Que quizás, no, mejor dicho que en... Que en cangas... Bueno, también es cierto, para la gente que... Que, bueno, que nos está viendo ahora y estamos hablando de cangas y de Alto Sil, en cangas, Marta hizo segunda detrás de Ollana Cortázar y en Alto Sil has ganado. Sí. Que eso ha sido hace tres días. Sí. O cuatro días, vaya. Sí. Vale. Es posible que, por ejemplo, en cangas, pues es igual, hasta más metida en carrera por el tema de Ollana Cortázar, para llevarla e intentar cazarla, más que en Alto Sil, en Alto Sil igual... A ver, en Alto Sil sacaste 20 minutos a la segunda, ¿eh? Sí, Javi, pero yo realmente es que, bueno, lo hablaba el otro día, no tengo referencias. O sea, yo corro, no sé... Nadie me dice, la llevas a dos, la llevas a tres, la llevas a diez, la llevas... Nada, yo no sé nada. Yo corro y corro por sensaciones e intento, eso, ir de menos a más. Tengo la sensación de que en cangas, claro, había planificado mucho mejor la carrera, o sea, había hecho semana de competición. Entonces, sí que fui como muy a fuego desde el principio. En Alto Sil, ya una semana de carga, las piernas no me estaban respondiendo bien, los primeros 20 kilómetros fueron de sufrir, de decir, Dios mío, no sé si acabaré la carrera. O sea, iba mal, iba con las piernas pesadas encima de la carrera, de tanto correr que te exige, jolín, que no vale, no es caminar para arriba, te relajas, guardas un poquito... Y recuperas. Pero a partir del kilómetro 20, fue como que reviví, y jolín, me sentí súper fuerte, sabía que en el kilómetro 29 había una subida de 400 positivos, y sin miedo a ninguno. Ahí, al contrario, fue donde pude apretar y me salió bien. Pero no tenía referencias de las compañeras de por detrás. Y aún así, sin tener las mejores sensaciones, en los primeros 20, fuiste primera también. O sea, fuiste liderando la carrera todo el tiempo, o no. Sí, fui liderando todo el tiempo. Sí, es que siempre suelo salir rápido y colocarme. Y bueno, claro, luego cuando te juntas en Cangas con gente como Ollana, que encima sale súper fuerte y te aguanta el ritmo 10 kilómetros, eso es intratable. Sí. Lo de que sales fuerte en carrera, en Cangas doy fe de ello, ¿eh? Madre mía. No hacía más que verte la parte de atrás de los salmon, tío, de las zapatillas. Pulsaciones máximas. 181. 181. Vale, perfecto. Vale, interesante. Vale. De umbral 175, 181, y sueles tener como unas 170 de media en una carrera así intensa. Está guay, está guay. ¿Pulso en reposo? Muy alto. Muy alto. Lo miré, no sé realmente la fiabilidad del Garmin, del pulso de… que entiendo que sea muy fiable, el reloj no lo quitó para dormir ni nada. Y lo miré y me salían 57 de media en un periodo largo de tiempo. O sea, creo que es un pulso bastante alto. Pero bueno, también creo que irá acompañado un poco de que estoy todo el día nerviosa. O sea, mi nivel de estrés yo creo que es bastante alto. ¿Sí? Sí. Vale, o sea que eres inquieta también, que no paras. Sí. Vale, 57 de reposo. Claro, por ejemplo, si hacemos una comparativa con Andrés, que lo tuvimos hace 15 días, o sea, sí que sale alto. Yo suelo estar ahí también. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo estoy entre 55 y 60 de reposo también. Pues tampoco… también es bastante nervioso entonces. No descansas. Es que no paramos y es que no se puede esto. Sí que siento que, por ejemplo, en mi caso en Cangas me salió 182 de pulso medio. Pero bueno, es que mi umbral está muy alto también. Entonces, bueno, eso… a ver, es difícil o no deberíamos hacer comparativas de pulsaciones, pero sí que está guay saber cuáles son tus rangos y saberte un poco también el pulso que llevas. Porque, por ejemplo, en carrera o en Cangas, ¿ibas fijándote en el pulso? Nada. No miro nada al pulso. Para nada. ¿No? O sea, miro ritmo, miro distancia, miro desnivel. Sobre todo lo que más miro es desnivel de la carrera. Para ir sabiendo lo que me queda, lo que no me queda, es lo que más miro. Más que ritmo tampoco me preocupo, voy como puedo. Pero que te digo yo, o sea, miras el desnivel. Y miras el desnivel porque se te da mejor subir o porque dices tú, vale, me quedan más metros positivos, a lo mejor puedo apretar ahí, que es mi punto fuerte, o ¿cuál es la estrategia? Efectivamente. Por ejemplo, el otro día en Alto Seal eran 1.800 y algo de carrera y como no conocía el recorrido, cuando llegaba a 1.400, sabía que la última subida era de 400, sabía que llegué ahí y dije yo, ahora ya sé que es apretar 400 a fuego y es que ya no hay nada más. Es que ya es todo para abajo hasta la meta. Y de guardar las piernas para los últimos positivos. Es interesante, que no mires el pulso en carrera. Nada, nada, Javi. O sea, no doy para tanto, o sea, no doy para hidratarme, para… no doy, o sea. Porque luego, bueno, si eso lo podemos mirar después también, porque ¿en qué distancias más o menos te sueles mover en las carreras? O sea, que si estás en distancias siempre en torno a 30 y algo, o tienes pensado este año también meter algún ultra, alguna cosita así. Hasta hace dos años las carreras más largas que hacía eran de 10-12 kilómetros. Había que dar el pasito y lo dimos y ya nos metimos entre los 20 y los 30. Hicimos el primer maratón el año pasado en el campeonato de España y ahora las distancias que me gustan son en torno a los 30. Creo que me siento bastante cómoda. Pero sí es verdad que me estoy dando cuenta, y es la primera vez que me lo estoy planteando, en irme a carreras de 50 kilómetros. Creo que no se me daría mal porque, por mi manera de correr y por cómo me está respondiendo el cuerpo, cuando llego a… bueno, me pasó en Cangas, que es que al final tú y Javi os quedasteis, yo pude seguir a un ritmo, el otro día en alto se da igual, iba con dos chicos, se quedaron, yo pude seguir al ritmo y realmente ahí pensaba, digo, es que me da igual que hayan 5, que 10, que 15, creo que puedo aguantar ese ritmo. Entonces igual sí que tengo que plantearme algún día dar el salto a algún ultra, no disparatado, pero a irme a alguna distancia un poco más larga y ver cómo responde mi cuerpo. Tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido. En Cangas, hostia, lo vimos de cerca, ¿eh? En la última bajada que había ese repechito entre medias, Javi y yo estábamos llamando al 112 ahí pidiendo una ambulancia y tú subías saltarida por ahí, en plan que esto es tremendo, tío. Madre mía. Entonces sí que tiene sentido. ¿Qué te digo yo? ¿Te lo planteas este año o ya lo dices tú? Bueno, vamos a mirar un poquito más a largo plazo. A ver cómo va yendo la temporada. Podría, podría ser, pero tendría que ir favorable, sí. ¿Ya tienes alguna carrera así de en torno a 50 que digas tú? Ostras, pues yo creo que esta sí que me molaría. ¿Cero se me daría bien? Hombre, yo creo que estrenarse en esa distancia estaría muy bien ir a las de UTMB, la de 50. Sería como, uf, estaría muy, muy bien. Buah, chaval. Objetivo ahí en 2024, OCC, tal cual, ¿o qué? Sí, podría encajar, sí. Podría ser un objetivo muy chulo. Ostras, si lo harías guay, ¿eh? Es que yo creo que sí. Es que molaría, sí, sí, sí. Yo creo que podría darse bien. Al final es una carrera de bastante correr y es aguantar. Aguantar 50 kilómetros y a ver qué tal… Y el final de carrera que tienes, es que es verdad, porque sí que haces las carreras como muy progresivas y acabas muy fuerte. Y, por ejemplo, la OCC, que la parte más dura, sobre todo en su vida, es la última, es la parte final. Y también con una bajada muy corredera, pero que es un poquito técnica. Ostras, podrías tener un final de carrera muy guay. Buah, hay que plantearse eso, ¿eh? Sí, hay que plantearse. Es que me estoy conociendo yo al final también. No llevo tanto tiempo en esto, entonces son sensaciones nuevas. Pero es que estoy llegando a las carreras, estoy llegando con demasiadas buenas sensaciones. ¿Sabes? No llego dolorida, no llego quemada, no llego agotada, llego bien. Lo dices en plan, es que hasta me cabrea, ¿sabes? No, claro, porque igual hay que dar más. Igual es que no aprieto todo lo que debería. ¡Qué guay! Oye, pero mola mucho tener esa sensación, ¿no? Sí, 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 sí. Porque, jolín, al final lo que te quema es llegar a meta pidiéndolo ahora, ¿sabes lo que te digo? Pero si llegas fresca, dices, ostras, pero es que guay. Además, esto te motiva también. Pero esa sensación de llegar a meta sabiendo que has dado todo, también es muy guay. Es muy guay. Sí, saber que dijiste, es que hice todo, o sea, lo di todo. No me quedo nada dentro de, es que, y sí, y sí, y sí. No hay isis. Qué interesante. Mola, 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 mola. Vamos a tiempos. Por ejemplo, venga, empezamos por tiempos en un kilómetro. En series o cosas así. Pues te miré un día que hice series, no sé, siete, seis, ocho series, hice un kilómetro a 3.19. Ostras, bien, 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 bien. No sé, no sé cuánto podría hacer un kilómetro si digo, venga, caliente y voy a hacer un kilómetro. No sé cuánto, imagino que lo podría bajar, pero... Claro, porque ese 3.19 es un buen entrenamiento de series que hiciste, ¿cuántas? Seis serían, supongo que serían. O sea, seis por mil y la mejor te salió a 3.19. Sí, sí. Hostia, eso no está mal, ¿eh? En pista de letismo. En pista. El año pasado, ¿eh? Ni este. Imagino que podría mejorar, que este año entiendo que estoy algo mejor. Claro, porque este año hiciste serie así, ¿no? Sí. Vale, vale. Sí, sí, sí. Es que no me dices, no, 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 si todavía estoy en pretemporada y voy a empezar el blogger. Entonces ya nos dejas ya tercidos, ya. 10K de asfalto. Vale, aunque no lo hayas hecho o este tipo de distancias, los que te gustaría, o sea, una marca que te gustaría o demás. O qué quieres que pudieras hacer. Me gustaría, y de hecho es algo que no quiero dejar pasar mucho, me gustaría hacerlo este año. A final de año intentar hacer un 10K y probarme, porque tengo ganas de tener mi marca. Y me haría mucha ilusión hacerlo en torno a unos 37 minutos, que es a 3.42. Guay. Me gustaría. Vamos, yo creo que lo haces, yo creo que sí. Vamos, yo creo que fijo. Sí. Yo creo que lo bajas. Yo diría, ¿eh? No sé, luego también, bueno, pues depende un poco de la preparación y ese tipo de cosas, pero vamos, viendo lo que andas, estoy segurísimo. Y además, viendo también, joder, es que en Cangas tuve 3 horas y media para analizarte entera, ¿eh? O sea, viendo la técnica de carrera que tienes y demás, o sea, es que corres de una forma como muy solvente, muy eficiente, entonces mola. Lo que pasa es que son ritmos, Javi, que yo creo que hay que entrenar también bastante específico para bajar esos ritmos, ¿sabes? Al final yo sí hago series y tal, pero lo que más hago es monte y hollings son ritmos que hay que ir muy rápido. Vale. Pero, por ejemplo, ¿cuántos días sueles meter de asfalto a la semana? Dos días. Dos días. Dos días, sí. Vale. Y que suelen ser específicos de series. Series, progresivos, sí. Vale. Vamos, yo creo que lo haces en fijaos. Lo veremos, lo veremos. Mira, interesante también. Otro reto que tienes ahí para este año. Media, una media de asfalto. Tanto en media como en maratón, a ciegas del todo yo creo que sería objetivo bajar de cuatro minutos. O sea, cuatro minutos el kilómetro, perdón. O sea, de una hora 24 y 2.48. Pero eso sería como, wow, para mí. Mucho correr. Ya te digo, ya te digo, pero perfectamente. O sea, también está dentro de la lógica de tus ritmos y demás. Interesante. Oye, pues molaría mucho también verte hacer un 2.48 en maratón, ¿eh? No sé, eso sí que no puedo decir que se vaya a ver porque es que no me motiva nada. No te motiva nada, ¿no? No, nada de nada. Nada de nada. Madre mía, qué agonía. Sí, ¿no? Qué agonía, sí. Bueno, al final, a ver. A ver si es agonía porque es repetitivo y demás, ¿no? Y al final ahí sí que eres, ostras, muy esclavo de ritmos, tiempos y del reloj. No valen los altibajos ahí. En la montaña están permitidos, pero en una carrera de asfalto. ¿Cómo levantas eso luego? Ostras, vale. Pero claro, por ejemplo, analiza la carrera de Cangas. ¿Tres horas veintialgo? Full gas. Full gas. A ver, sí que es cierto que, a ver, tiene subidas, bajadas, que hay cambios, hay cosas, ¿no? Y entonces es más entretenido y ese tipo de cosas. Pero que ha sido a 170 pulsaciones cuando tu umbra está en 175. Es posible que en ese maratón vayas a sacar un rango de pulsaciones similares en menos tiempo de carrera. Lo que pasa es que, a ver, es más específico. Entonces es difícil comparar, ¿eh? Pero interesante, interesante. ¿Puntos UTMB? ¿Tú estás cabreada también con el UTMB o con Andrés o no? No, yo, bueno, como me lo ibas a preguntar, me puse a revisar lo de los puntos UTMB y sí que, bueno, que me los tienen como divididos, ¿no? Porque está Marta Martínez Avellán, que soy yo, y luego está Marta Martínez, que también soy yo. Entonces los tengo separados. ¿Hay alguna carrerina que no está, que pertenece a Marta Martínez, que soy yo, que no está en Marta Martínez Avellán? Ajá. Eso creo que lo puedes solicitar que te lo junten. Imagino, si lo pasa que lo vi en estos días y dije yo, uy, digo, esto hay que solucionarlo. Entonces, 705. 705 puntos UTMB, que también están... Bueno, está muy bien, pero no sé si es totalmente real, ¿eh? Porque también, por tu nivel y rendimiento, aquí sí que estoy quizás un poquito de acuerdo con Andrés, de esas carreras en las que no dan puntos UTMB, pero sí que tuviste un rendimiento muy bueno, que es un poco faina que no te den esos puntos, ¿sabes? Claro, lo que pasa es que en mi caso, por ejemplo, yo ni hago ni voy a hacer un calendario acorde a los puntos UTMB, o sea, no, de ninguna manera. Yo corro lo que me apetece, lo que me encaje y lo que me puede venir mejor, pero no pensando en los puntos que me pueda dar. Entonces, claro, al final no es real ese ranking. Cierto, y es que me parece un poquito injusto en este sentido, ¿eh? Porque tú tienes más nivel de esos 705 puntos HIDRA, o UTMB, como quieras decirlo. Vale, guay. Bueno, pues ya tenemos datos. Vale. Ya tenemos ahí números y muy interesante. Solamente nos ha llevado 25 minutos, ¿vale? Vale, solo. Bueno, bien, bien. Vale, a ver, en tu caso, sí que es cierto que, a ver, en persona, yo creo que nos conocimos hace tres semanas en Kangas, yo creo que antes juraría que no nos habíamos visto y demás. Entonces, al igual que quizás gente también que nos está viendo o nos está escuchando, para mí va a ser la primera vez que te pregunto, que conozca un poco cómo empezaste en el trail y cómo empezaste a correr y demás. Entonces, es interesante que tanto mi persona como la gente que está escuchando conozcamos un poquito de ahí de cómo surgió aquí toda esta movida de empezar a correr por el trail, las carreras y demás. Pues el correr empezó realmente por culpa, entre comillas, de mi padre, que corría por asfalto, por la montaña y tal, y bueno, yo lo veía un poco como, ¿qué hace este ahí corriendo? Y al final me metió ahí un poquitín, iba haciendo alguna carrera y eso, pero todo, vamos, ni entrenaba. Y fueron pasando, eso te hablo, hace a lo mejor 10 años, 12 años y... Vale, 10-12 años. Sí, más o menos. Vale, 10-12 años que empezaste, o sea, que fue tu primera carrera o que empezaste más o menos a correr y dices tú, venga, me compré unas tapas hace 10 años. No, yo creo que hice la primera carrera, no habría entrenado nunca. Voy a coger unas zapatillas, ya acompañé a mi padre en una carrera y para allá. Vale, ¿y tu padre hacía carreras de... o sea, hizo como carreras míticas así de trail o...? De asfalto y de montaña, sí, pero por la zona de Murcia, que es donde soy yo. Vale, sí, cierto. Claro, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Asturias? En Asturias llevo desde el 2018, son 5 años. Ajá, vale. Vale, entonces empezaste a correr por allí por Murcia también. ¿De qué parte de Murcia? Capital. Ah, vale. ¿Y qué tal de montaña por ahí eso? No, sí, hay montaña. Hay un monte, bueno, tipo este que tenemos aquí del Naranjo, el Valle, y eso tiene 500 positivos y sí que tiene, te da para sacar fuentes, ¿no? Y fresquito tampoco, ¿no? Y fresquito tampoco, no, no, no. Ni fuentes ni fresquito, pero te da, te da para entrenar, sí. ¿Y cómo fue que te viniste para acá para Asturias? Los hombres. Mi marido, mi marido es de León y me arrastró para acá. Ah, es de León, pero si vinisteis para... ¿Vives en Oviedo? ¿Dónde vives? Vimos en Oviedo, sí. Ah, vale. ¿Y entonces cómo es que... O sea, vinisteis para Oviedo también por curro o por...? En principio a Ponferrada, dos años, y luego ya por trabajo sí vinimos hasta Oviedo. Ajá. Y desde entonces aquí. Y ya no nos mueve. A mí por lo menos no me mueve nadie aquí ya. ¿Sí? Me enamoré de Asturias desde el momento en que llegué. Cada día me gusta más. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Entonces, Naranjo también es parte de tu patio de recreo, de entreno... Sí, Naranjo día a día y luego ya cuando son entrenos un poco más exigentes, tenemos aquí, ya sabes, el Monsacro, a la nada, a 10 minutos y te da la vida. ¡Qué guay! Vale, entonces, 10-12 años. Desde que empezaste a correr, entrenar más o menos... ¿Cómo fue ahí el proceso? Más menos que más. No entrenaba y nada, iba a las carreras un poco por acompañarle y eso. Ajá. Pero todo muy esporádico. Empecé a correr un poquitín más cuando nos vinimos a Ponferrada por el 2016, pero también era bastante vaga. Bastante gandulilla, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, era... Yo era las rebajas. Salíamos a hacer 10 kilómetros y acabábamos haciendo 5. Cosas así, o sea, no... ¿Qué dices? Sí, sí, muy mal. O sea, tampoco te gustaba. Sí, pero no se me cansaba. Entonces no me apetecía sufrir más. Esforzarse. Sí, es que eso esforzarse. Cualquiera lo diría. Ostras, qué bueno. Vale, vale. Sí. Vale, entonces eso fue en torno a 2016. O sea, en 2016 no estabas enganchada, por así decirlo, todavía. No, no, no. Vale. ¿Y cuándo hay click, entonces? El click llegó... El click real, bueno, llegó en momento COVID, cuando empezamos a salir a correr y todo. Yo creo que fue el click que ya me cambió toda la cabeza y la manera de ver... Sí, de ver este deporte. Sí que años previos corría un poquitín más, pero cuando Juan Fuego me vio a través de Estraba, porque no nos conocíamos, era cuando no había carreras ni nada, y a través de Estraba me dio la oportunidad de estar en la preselección asturiana y fue como... Esta oportunidad, qué guay. Pero cuéntame eso. ¿Pero cómo que a través de Estraba? ¿Qué tenías en Estraba para que Juan Fuego lo viera? El naranjo arrasado. ¿Qué dices? El naranjo arrasado, sí, sí. ¿Todo coronitas? Todo coronitas, sí, sí. ¿Local legend? Sí, efectivamente. Claro, no había carrera, no había nada, no se podía competir, nada. Y fue a raíz de... Yo creo que fue el click, sí, darme esa oportunidad. ¿Qué dices? Pero a ver, no, no, pero no sé, es de canalizarlo guay. Entonces, ¿eso qué fue? ¿2020? Sí, ¿no? ¿2020, sí? ¿La pandemia fue? ¿2019 la...? No, ¿2020? Madre. ¿Fue 2020 cuando entró la pandemia o fue en el 2019? La pandemia entró en el 2020. Sí, ¿no? Fue a finales entonces de 2020, sí, cuando... Ostras, pero, vale, entonces, o sea, antes de la pandemia seguías un poquito en el rojito, en plan, venga, sí, vale, corre un poco, pero como que no me mola. Claro, iba a carrerinas de aquí, pero de 10 kilómetros y eso alguna, y tampoco muchas hice. Vale. Cortitas y eso. ¿Pero ya hiciste algún puesto ahí, no? Sí. Sí. Joder, macho, esto es puro talento, ¿qué pasa? No, 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 no. Vale, ¿qué carrinas hiciste? O sea, antes de la pandemia. Pues hice la de Valgrande de Pajares, no sé si te das cuenta que también la organizaba Juan. Sí, la organizaba Juan, sí. Sí, esa sí que la hice. ¿Eso que fue en el 19, por ahí o...? El 18 sería, sí. El 18 sería. Pues a ver si coincidimos, porque no sé si fue en el 18 o el 17 cuando la hice yo, que ganó Andrés. Ostras, Andrés no estaba, yo creo. Ah, pues igual fue el año siguiente. Entré junto con Sonia. Ah, sí, ajá. Vale, entonces, en el 18 hiciste Valgrande de Pajares. Sí. ¿Y ahí ganaste ya o qué? Entramos juntas, sí. Vale, o sea, Sonia y tú entraste juntas. Sí, de la mano. Vale. Y ahí podemos decir que, o sea, vale. O sea, te llega casi la primera victoria, pero entrenando poco. Sí, entrenando poco. No entrenaba mucho. No, no, es que no... No, no. Vale, entonces, viene pandemia y pospandemia decides... Ostras, venga, vamos a darle más caña. Sí, bueno, me quedé embarazada en el 2019, día a luz en octubre, empiezo a entrenar y nos encierran. O sea, empecé a retomar otra vez un poquitín el entrenar y nos encierran. Y después de salir, fue cuando Juan se puso en contacto conmigo y me dijo, mira tal, soy Juan Fuego, si quieres estar en el grupo de la preselección asturiana. Y fue como que me hizo un clic la cabeza. Dije yo, jolín, yo quiero estar ahí. ¿Qué oportunidad me está dando? Claro. O sea, esto ya es serio. Sí, me motivó muchísimo y empecé a entrenar un poquitín más en serio, pero sin entrenador ni nada. Y todo comenzó por ahí. O sea, podemos decir que Juan Fuego fue el que... O sea, gracias a Juan Fuego, pues ahora... Bueno, pues... Bueno, iba a decir, o sea, si te dedicas... O sea, te lo tomas más en serio. Sí, ninguna duda. Y tienes ahí los resultados. Sí, porque al final yo siempre fui la... O sea, la capacidad la tenía. Siempre fui la misma. Pero nunca nadie lo vio o me había dado la posibilidad, ni me había dicho nada. Solo fue él. O sea, ostras, pero... A ver, a mí me llama la atención todo esto también, ¿eh? Porque... Vale, entonces podemos decir que te llevas desde el 2020, desde finales del 2020, tomándotelo en serio y entrenando. Y jolín, ostras, obteniendo muy buenos resultados y sobre todo un rendimiento bestial. Pero luego, claro... Te vemos correr y, ostras... Corres con muy buena técnica y demás. Es en plan... Parece que llevas haciendo eletismo toda la vida. No me cuadra. O sea, hay algo que me pierdo por el medio. Pues para nada. Yo, a mí, mi deporte pasión fue el fútbol siempre. Juega el fútbol siete años y... Vale, juega hasta fútbol. Vale, juega. Bueno, bueno, bueno. Nos faltaba, nos faltaba. Vale, vale, vale. Era el deporte... Ajá. Mi deporte pasión. Cuando... Bueno, desde siempre, con 11 años, empecé a jugar al federado. Y a los 17, la adolescencia ya pudo con el fútbol. Sí, ¿no? Sí. Vale, 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 vale. Vale, entonces... Vale, eso ya cuadra más. Porque entonces sí que... A ver, durante toda tu vida sí que el deporte, en cierta manera, estuvo presente. Sí, siempre. Más o menos. O sea, pudiste tener periodos y demás, pero siempre mantuviste una... Pues eso, como una vida saludable y haciendo deporte siempre. Sí, siempre hice deporte. Qué guay, fútbol. ¿En qué posición jugabas? Era fútbol sala. Es que de aquella... Fue cuando empezó el fútbol femenino, por aquel... Vamos, por decirlo así. Amigo. Qué guay. Vale. Y en 2020 empezaste ya en serio. Dices que empezaste en un principio sin entrenador. Y más o menos, ¿cómo lo hacías? ¿Cómo te organizabas? Pues me ayudaba mucho, Juan. Sí, ¿no? Me ayudaba mucho. Me daba bastantes pautas de entrenamiento. Al final, Jolín, él lleva toda la vida en esto y tiene muchísima idea. Y me ayudaba un poquitín con los entrenos. Pues este día esto, este día aquello y tal. Y a posteriori fue cuando se creó el proyecto de la Federación Asturiana, de la FEMPA. También de la mano de él. Y ya sí que empezó todo bastante más serio. Y ya dimos un pasito más. Un pasito más muy necesario. Y a mí me vino, pues, fue para mí el gran salto. Porque el proyecto de la FEMPA, o sea, cuéntanos un poco en qué consiste y demás. Pues cogieron a unos cuantos atletas de aquí de Asturias. Bueno, los que mejores resultados a lo mejor tenían. El primer año estaba Juanjo, Andrés, Dimas y yo. Fuemos los que nos quedamos. Y nos facilitaban bastante las cosas. Nos ayudaban con temas de entrenador, de nutricionista, de productos de nutrición. Y nos facilitaron, pues, correr la Copa de España. Que, vamos, es que sin eso no hubiera sido posible. ¿Dónde íbamos a estar yendo a correr la Copa de España nosotros por nuestra cuenta? Si no es de esa manera. Y entonces, para mí el gran salto, yo creo que fue el tema de la nutrición. Empezar con Pablo fue un desdonante increíble. Una mejoría increíble. Ajá. ¿Tanto cambio o sí? Yo para mí sí, muchísimo. Porque luego, por ejemplo, ¿qué tipo de hábitos y eso tenías antes? O sea, a ver, si ya hiciste deporte durante toda tu vida, más o menos me imagino que sea, que fuese más menos saludable, ¿no? Sí, no soy de comer mal, pero no comía bien tampoco. Vale. Y al final yo con Pablo no llevo... Es que no me gusta decir que estoy a dieta, porque no estoy a dieta, al contrario, pero me ha enseñado a comer. Me ha enseñado a comer bien con las exigencias que mi cuerpo tiene a nivel deportivo. A ver, al final, ostras, entrenas muchas horas, tienes mucha exigencia. Y al final no es el hecho de, claro, lo que dices, en plan de estar a dieta o de restringir cosas, sino en muchas ocasiones es, hostia, métele más saque, ¿sabes? Porque si no te vas a quedar un poquito... De meter gasolina para funcionar luego los entrenos. Yo no como menos, como más, pero como muy bien. Es lo mejor que me pudo pasar para mí a mi Pablo, sí. A nivel mental, a nivel físico y todo, sí. ¿A nivel mental también? A nivel mental mucho. Mucho, mucho. ¿Pero en qué sentido? Pues porque la alimentación para mí siempre fue un trastorno al final. Y me ha ayudado mucho a no calentarme la cabeza, a comer bien y a verme bien. Vale, ¿un trastorno en qué sentido? ¿Tuviste algún tipo de problema...? Sí, nunca... Sí, entonces me ha supuesto mucha ayuda. Claro, y me imagino que también pues mucha seguridad, ¿no? De decir, venga, delego esto en Pablo y básicamente confío al 100% en él y hago lo que él me diga y también te resulta más fácil, me imagino, en el día a día. Me lo dan todo hecho. Al final solo me tengo que centrar. Ahora hemos tenido un punto que tengo tantísima ayuda que solo me tengo que centrar en correr. Nada más. Y luego, por ejemplo, en casa te resulta difícil, ya casi más desde el punto de vista de unidad familiar, de decir, ostras, tengo que hacerme esto para mí, tengo que hacer esto para mi marido, tengo que hacer esto para mi hija... ¿Cómo lo gestionas? Todos comemos lo mismo sano y ya está. Yo creo que es lo mejor. Mi marido un poco menos, pero la niña yo sí. Lo que diga Pablo y lo diga para todos, o sea, puchero grande y venga. Y desde el punto de vista de entrenamiento, ¿quién es tu entrenador o...? Pablo Baisón. Pablo Baisón, vale. Y luego también, de pasar de estar entrenando sola o siguiendo así unas directrices de Juan a pasar a una planificación ya más personalizada, específica y tal. Pues imagínate, Javi, encima el pobre Pablo lo llevo un poco loco porque al tener la niña y todo y el trabajo y todo, al final me tiene que andar cuadrando entrenamientos y a veces no se lo pongo del todo fácil. Y bueno, pues junto con la nutrición un salto grandísimo. Es que al final él es el que entiende. Yo obedezco a lo que me manda y entreno como hay que entrenar. A veces yo no le encuentro sentido a algunos entrenamientos de cómo me los mandan, pero bueno, está claro qué sentido tienen y funcionar, funcionan, porque yo cada día me encuentro muchísimo mejor. ¿En qué curras? En The Caldón. Ajá. ¿Y...? ¿Sección running y montaña, no? Pues no. ¿Qué dices? ¿Sección natación y surf? ¿Sección natación y surf? Claro. No me ves tú a mí aquí... Ojo, cuidado, ¿qué dices? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Pero... Esto es gracioso, ¿eh? Pero ¿haces tiradlón también algo de esto o qué? No, no, no. Ni surf, ni natación, ni nada. No, no. ¿Y tampoco es que te mole el surf o el...? No, 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 no. Vamos a ver, vamos a ver una cosita, ¿eh? Arróbatecazlón, a ver. Vosotros sabéis que tenéis a una de las mejores corredoras de trail running de España en vuestra plantilla y está en natación. Sí. Sí, sí, así es. No, pero estoy muy contenta, ¿eh? A ver, bueno, imagino que sí. Y luego, por ejemplo, en entrenamientos. Y, por ejemplo, ahora que ya estamos en periodo competitivo y bastante serio, ¿en qué volumen de horas de entreno te sueles mover? De horas en torno, si no calculo mal, en torno a las 10 horas o así semanales, creo que 9-10 creo que tengo esta semana pasada. Desnivel positivo, por ejemplo, esta semana pasada que lo miré, fueron 4.400 para mí demasiado, ¿eh? Ostras, ¿mucho? Para mí mucho. Para mí muchísimo. Bueno, porque, ostras, además 4.400 te implica ir bastante al consacro, o sea, salir bastante dovidón también. Bueno, hay que contar que como hice Alto Sil y tal, entonces fue domingo, pero es mucho. Suelo andar, yo, 3.000, yo creo que está bien. Ostras, espera, espera, claro, hiciste Alto Sil, que Alto Sil son 1.800. O sea, llegaste bien esa semana, ¿eh? La llevé ahí, contundente. Ostras, porque, jolín, llegaste con bastantes metros ya. Sí, 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 demasiados. Jolín, ¿y en kilómetros más o menos por qué te suele salir? ¿O no lo miras mucho tampoco? 70, 80. Vale, vale, perfecto, 70, 80 kilómetros, que al final más o menos, con el curro, con la hija y demás, que sueles estar rollo… 5 días a la semana. 5 días a la semana. Más o menos, sí, 5-6, sí. Vale, vale, o sea, dejas 1 o 2 de descanso. ¿Es descanso total o…? Es descanso total porque el trabajo y la niña no me lo permiten. O sea, no me puedo arreglar para organizarme, para sacar nada. Es descanso total. Vale, obligado. Sí, obligado, sí. Pero bueno, que viene bien. Claro. Viene bien, viene bien. ¿Y por semana qué es rollo hora, hora y media máximo, no lo que sueles hacer o qué? Quitando el día de monta así más largo. A lo mejor puedo echar tres horinas o algo así, sí. ¿Qué rollo? ¿Fín de semana o tal? No, lo hago entre semana. Yo voy al revés del mundo. Mis días de carga más fuertes son lunes, martes, miércoles suelen ser. Porque luego los fines de semana se me complica un poquitín más la cosa. Voy al revés. Vale. ¿Por horarios de curro también o qué? Efectivamente, sí. Ajá. Amigo, 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 amigo. Hay que adaptarse. Arroba de caldón, los sábados no se curran, hombre. Sí, sí, sí. Me voy a hinchar. Vamos a mandarnos con tus mensajes a arroba de caldón, lo que aquí voy. Vale, pues a ver más cositas, más cositas. A ver, atendiendo ya que somos una tienda de treli y que hacemos el podcast, este, Fanyorevers, vamos a hablar un poquito de material también. Vale. Vale. Venga, empezamos de abajo arriba y hacemos así como una revisión un poquito de todo. En zapas, por ejemplo, en cangas sí que te vi con la salmón. Salmón. Siempre tiras de salmón. Es como mi zapatilla de confianza y me da un poquito de raya porque no me gusta estar obsesionada con una zapatilla ni nada porque parece como que si falla ya no vas a ir. Pero ahora mismo es la única zapatilla que me da confianza para competir en cualquier tipo de terreno. ¿Qué modelo era de salmón? Salmón Sense 4 Pro. Vale, Sense 4 Pro. Vale. Sí, cierto que luego de lo que más estoy tirando es de Joka. Es de lo que más estoy tirando. O sea, yo para ir al Naranco uso la Cinal, que es una zapatilla con poquito taco, es muy ligerina y voy… Guau, pero para el Naranco está muy guay, ¿eh? Está muy bien, sí. A mí me mola mucho. Están súper bien, súper bien, sí. Que es la Cinal del año pasado. Sí. Luego, para el Monsacro, para reventarla, la Torren 2. Vale. Que también es una zapatilla que tiene un taquito que me gusta y me encuentro cómoda con ella. Vale. Estoy viendo que sí que utilizas zapas de perfiles bajitos, aunque sean Joka, porque al final la Cinal y la Torren son las que menos amortiguación tienen y son las más ligeritas y demás. Efectivamente. Entonces, es el perfil de zapa que te mola. Ligereza, siempre. ¿Sí? Sí, sí, sí. Las peso y todo en la báscula, según llegan, las peso y tienen que pesar menos de 200 gramos la zapatilla. ¿Qué dices? Si no, ya me raya, sí. Pongo el peso en la caja. Sí, sí. ¿Cómo que pones el peso en la caja? Sí, porque, bueno, es que… ¿Lo apuntas? Lo apunto, sí. ¿Qué dices? Lo que pesa las zapatillas, sí. Anda, ¿y esa obsesión? Porque, no sé, es como que si pesa más de 200 gramos ya es demasiado pesada para mí y me… Sí. Ostras, pues hay… Chorrada. Pues hay pocas zapas, ¿eh? No, no, hay, hay. Sí, sí. Hay, hay, de verdad, ¿eh? Las tienes controladas, ¿eh? Sí, 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 hay, sí, hay. Sí, sí. Sí, sí. Ostras. Vale, ahora estoy pensando, por ejemplo, en ese objetivo largo plazo OCC. A ver, sí que se podría hacer con una zapa por debajo de 200 gramos. A ver, tenemos a Kylian haciendo 100 millas con las Yerak, ¿no? Pero, ostras, 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 es que es ligero, ¿eh? Sí. Es ligero, ligero. Y, por ejemplo, ¿hay empaces? ¿Va a ser con la Salomón o con qué? Igual voy con las normal. Háblame de normal. Sí, al ser… Es que tengo el problema, Javi, con las normal que no puedo meterle la plantilla, no me entra el pie. Después meto mi plantilla de podólogo y no me entra el pie. Entonces, claro, para abajo tengo un problema porque luego la zona que a mí me duele, por eso llevo plantillas, me la machaca y luego no puedo ni caminar. Es un vertical, es para arriba. Zapatilla ligerina, a volar, para arriba. Entonces, seguramente sea mi… me decantaré por las normal. Ajá. ¿Y la plantilla que utilizas que lleva como una parte en el talón como… No por el talón, es por la parte delantera. Ah, ¿es en la parte delantera? Sí, es donde llevo una plaquita así más rígida para sujetarme en la zona, para que no haga demasiada presión en la zona que a mí me molesta. Ajá. Y no hay manera… Voy a intentar dar la zapatilla un poquito más de sí, ponerla en distancias cortas y todo eso, a ver si la doy un poco y puedo conseguir correr con ella porque es una zapatilla comodísima. Comodísima. Claro, es que, claro, yo pensé que era en la parte del talón. Sí que es cierto que, claro, a ver, la Yerak tiene una horma tirando estrechita, ¿eh? Que es, a ver, es una zapa competitiva, es afilada. Sí. Entonces, claro, si hay… Vale, es interesante. A ver, el upper que estire. Es posible que estire un poco. A Andrés le pasaba el otro día entrenando con él que sus Yerak ya tienen como 700 kilómetros o una cosa así. Decía que el upper, que sí que lo notaba, que quizás se había estirado un poquito. A ver, el upper que lleva es el Matrix, que es un upper muy duro y es incluso un poquito como plasticoso. No es rollo como, por ejemplo… Bueno, no es rollo como la Ascinal, que es más textil, ¿vale? No estira tanto, pero quizás algo sí que pueda dar de sí. O sea, pues es una pena eso, ¿eh? De la plantilla porque, ostras, Yerak era una zapa que… Corrí solamente una carrera con ellas y es que estuve encantada. Encantado. O sea, a nivel carrera, a nivel la sujeción, a nivel cómo me sentí yo con la zapatilla, mi musculatura, mi todo. Fue perfecto. El problema vino después, por correr sin las plantillas. Claro, por correr sin la plantilla. Claro, claro. Esa carrera la hiciste sin plantillas. Claro. Claro, claro, claro. Eso no puede ser. Tiene que entrar. Ya, porque entonces lo siguiente ya es modificar la plantilla. Sí, sí. Es una movida también. Sí, no se puede. Ya lo estuve… ¿Sí? Sí, lo estuvimos viendo ayer justo. ¿Ah, sí? Sí, en la clínica y no… Aunque le quites talón no me entra el pie bien. Porque… Y llevando un medio número más ya no te mola porque ya no es la misma sujeción. Claro. Es que llevar… Ya de por sí me quedan un poquitín… Me gusta que me queden un poquitín amplias porque para la montaña, para luego los descensos, para que no me machaque los dedos. Si le meto un medio número más es que voy a pegar tropezones con las piedras porque al final no mides. No, no lo veo solución. Pero la encontraré. Sí. Venga, seguimos revisando un poco de material. Rollo calcetines. ¿Tienes alguna marca así que te mole mucho o tal o…? Estoy usando ahora los de Land porque son los que, bueno, que son los que me dieron material y los pongo. Pero no soy nada… Me da igual. Pongo lo que cojo en el armario. Comentar que corres patrocinada por Land. Me da ropa. Vale. O sea, me dio ropa y… Entremos ahí entonces pues. Sí, me dio material para poder entrenar con él y tal. Pero yo corro con la… Con la FEMPA. Vale. Vale, 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 vale. Entonces, o sea, tienes como un acuerdo con Land que te proporciona la ropa necesaria durante el año. Tú esa la utilizas para tus entrenamientos y demás. Incluso algunas prendas puedes utilizarla en carrera. Pero luego, por ejemplo, la camisa… O sea, la camiseta, perdón. Utilizas la de FEMPA. Eso es, sí. Dentro del proyecto. Eso es. La camiseta de la FEMPA e incluso si tengo que llevar cortavientos o chubasquero es la membrana que tengo de la federación, de la FEMPA. Y dentro del acuerdo que tienes con Land, ¿se ciñe solamente a esa aportación de material? Es decir, por ejemplo, porque te cubran algunos costes de carrera o demás. Nada, nada. Solamente la ropa. Y tema de otros patrocinadores. Aparte de FEMPA y aparte de Land. ¿Tienes algo? ¿Tienes algún acuerdo? ¿O eres freelance como…? De momento nada. Lo que entra dentro del proyecto simplemente. Y bueno, Jolín, hay gente que… Es que son ayudas realmente. A mí me ayuda la clínica JL Martínez y luego ya la gente que está dentro del proyecto. Ajá. Vale. Y por ejemplo, con vistas a futuro y también vistas un poco la progresión que llevas con tu rendimiento y demás, ¿sí que te gustaría en un momento determinado llegar a algún tipo de acuerdo de patrocinio con marcas o con marcas grandes o demás? ¿O estás también en un momento, como decía Andrés también, que como que está muy tranquilo, está muy en calma y dice, mira, hago lo que quiero y corro por aquí y por allá y soy feliz? Pues a ver, la verdad es que yo estoy súper bien. Yo creo que no sé si podré estar mejor de como estoy porque lo tenemos todo tan fácil y somos tan afortunados. Pero sí que es verdad que el proyecto al final se hizo con la idea de, bueno, lo que le pasó a Dimas, de darle el salto a una marca, bueno, para que pueda entrar gente detrás. Es nos ayudan, nos dan las posibilidades, pero luego para poder dar el salto a una marca. Eso es lo que se intenta buscar y lo que se quiere conseguir. Ajá. Vale. Entonces, en un futuro sí que te gustaría, ¿no? Dar un salto. Sí. Vale. ¿Llegar hasta el punto de decir, arroba de caldón otra vez, paralizamos un poquito curro y centrarse 100% en ser atleta profesional? Sí, si me lo permitiera, si económicamente pudiera vivir un periodo de tiempo de eso, sí que lo haría. Qué guay. O sea, un rollo, ejemplo, ¿vale? Un rollo Sara Alonso y demás que venga un ASIC y te diga, mira, vamos a hacer esto, esto, y con estas condiciones económicas también, y te molaría ahí. Sí. Sí, poder, es que eso sí que sería ya el conseguir mi, o sea, llegar a mi máximo nivel. Es decir, dedicarme solamente a eso. O sea, porque claro, está muy bien en correr, pero luego yo me tengo que ir a trabajar, a trabajar de pie. Porque sales de trabajar, te tienes que ir a entrenar, de haber estado trabajando de pie, ¿sabes? Entonces, al final, y sí, sí me gustaría poder llegar a conseguir, aunque sea probarlo, saber qué se siente. ¿Has hecho algo activamente de decir, venga, oye, pues mira, ya he tenido mis resultados, tengo ahí un currículum deportivo interesante, te has creado un perfil de Instagram de atleta tal, que está muy guay. ¿Has contactado con alguna marca de decir, venga, vamos a probar a ver qué tal? No, yo no, 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 yo no contacto con nadie. A ver, igual es, yo creo que no es mi función, ¿sabes? Yo, mi trabajo, bueno, yo lo que hago es correr y es lo que intento hacer y creo que son ellos los que tienen que verlo, valorarlo y saber si interesa o no interesa. Vale. No le toque la puerta a nadie, vamos. Vale, 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 vale. Interesante, interesante. A ver, estoy de acuerdo, pero igual no al 100%, ¿no? O sea, es decir, es posible que, por ejemplo, que haya marcas que te tengan en el radar, ¿no? Y que digan, ostras, Marta Martínez Avellán ahí en Asturias lo está petando y está haciendo unas carreras impresionantes, no sé qué. Uf, es una candidata perfecta, ¿no? Para estar en mi marca, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor, igual te llegan también otros perfiles, ¿no? Y hay veces que dices, ostras, igual el que pregunta es el que entra, ¿no? Claro, mira, por ejemplo, Sara Alonso con Salomón. Al final fue porque les escribió una carta y no sé qué, o un mensaje en Instagram, una cosa así. Sí, no lo sabía. Y entró en Salomón y luego a raíz de Salomón, bueno, también por sus resultados y calidad, etcétera, y su personalidad también. Y luego al final, pues no, pues una bola que se fue haciendo más grande, más grande, más grande. Entonces, bueno, no sé. Lo que pasa es que tampoco puedo forzar a ser algo que no soy, a hacer algo que yo no haría. O sea, y es que no me sale, no me saldría actuar de esa manera. Tal vez es la forma, ¿no? Echarle un poquitín de cara y decir, jolín, oye, que estoy aquí, acordaros de mí, ¿no? Pero no me sale. Arroba JuanFuego, el que conoce a mucha gente. Sí, sí, eso sí. Y a muchas marcas y demás, puede ser interesante también que en este momento pueda ir. Además de descubrir el talento de hacer ahí de casi de manager. Sí. Puede ser interesante. Bueno, me ayuda mucho, ¿eh? Joder, imagino. Muchísimo, Javi. Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay. Vale, más cosas. Estoy pensando más cositas de material. Casi siempre tenemos que correr con cinturón. Sí, empecé a correr con cinturón el año pasado y es que estoy encantada. Es que hasta para las carreras que hacemos de esta distancia va súper bien. Y el naked es que es genial. Es que, vamos, he probado el de Ozzo también, pero no sé, con mismas medidas y todo, no, 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 no. Me pasa similar a mí también. Sí, es igual, mismas medidas, pero es como que no me da la sujeción que… Es que el tejido no llega a ser igual. Y aparentemente lo parece, ¿eh? Lo parece. Lo parece, pero no. Es que el de Ozzo es como que tiene un punto más elástico. Sí, se da más de sí. Un poquito, sí, ¿eh? Sí, sí. Que no con el de naked. El de naked es que es perfecto. Es alucinante, sí. Está genial. Y es que te da capacidad, ya te digo, bueno, yo metí un litro en cangas y va estupendamente. Y tengo metido bastones y todo y va para allá. Ostras, porque lo del litro ya es movida, ¿eh? O sea, meter dos soflas de 500… Entran, entran. Ya es vicio eso, ¿eh? Ya es abusar, ¿eh? Hay que ponerlo a prueba, sí, entran bien. Vale, ¿y por qué mochila? Mochila usaba la de Caldón, la de Badic, que estaba genial. La tengo, estoy encantada con ella. Para carreras más largas la cuenta. Muy bien, sí. Sí. Pero casi que prefieres arriesgar un poquito más por llevar cinturón que mochila. ¿Sabes qué pasa? En carreras donde no tenga que usar bastones, el cinturón es perfecto. En el momento en que sean carreras, a lo mejor que tengan subidas, que digas, jolín, es que ya puedo empezar a subir y voy a tirarme subiendo 30, 40 minutos, la mochila igual sí que la he hecho en falta, sobre todo por el tema de la hidratación. Porque si llevas bastones, si llevas cinturón y llevas… Nada, no tengo manos para tanto. Exacto. En cambio, llevas el chaleco, llevas los bastones, agachas cabeza, bebes un trago de agua y te vas hidratando perfectamente. Entonces, valorando también un poquito la carrera, cómo sea. Yo es una de las cosas que, mira, por ejemplo, en Cangas yo había optado por llevar chaleco y era sobre todo eso, por tema de hidratación. Yo he visto que cuando… A ver, en carreras que ya son, jolín, pues como Cangas, que son tres horas y pico y que necesitas comer y beber bastante, sí que noto que cuando llevo cinturón, bebo menos. Porque me da pereza, ¿sabes? Sacarlo y meterlo y no sé qué más. Y cuando llevas el chaleco es más fácil y entonces como que accedes mejor. Yo estuve corriendo mucho tiempo con un soft flash en la mano, o sea, cuando hacía carreras cortas. Royo americano ahí. Sí, no me molesta cuando, a lo mejor, pues si digo, venga, voy a ir una subida y tal, pues se ha calzado con el sol, llevo la mano y voy con las manos a las rodillas y el soft y voy bebiendo, me voy obligando. En uno de los programas que te tuvimos como invitada decías que llevabas Tailwind. Vale, quiero aclarar una cosa, Javi, porque cuando me preguntaste si comía, te dije que no comía. Claro, yo entendía comer como comer de comer sólido, o sea, comer la gente que come un plátano o lleva los dátiles o lleva un cachín de sándwich de Nutella y no, yo no como porque no me va bien ni entrenando, ni barritas, ni nada. Pero, tomo geles. Tomas geles. Tomo geles, sí. Ah, vale, vale, vale. Muchos además. Claro, yo no lo decía como, o sea, no lo metía dentro de lo de comer y bueno, es que hubieron, me hicieron muchas burlas con eso. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Y digo, que si los geles los comía, los bebía, tal. Bueno, entonces, aclarar que sí, que tomo geles. Es que fue interesante e impactante cuando lo dijiste, no como yo. ¿Y cómo los vamos a ver? Fue en plan, ¿qué has hecho tres horas y pico en cagos y no has comido? ¿Pero qué me estás diciendo? No, me refería a que, bueno, el Tailwind lleva, en teoría, es como si comieras una barrita y todo esto y me quita el hambre. O sea, en carreras de tres horas y media, de cuatro horas, no me llegara a dar el hambre porque tomo esto. Pero si geles tomo, tomo sales y tomo no cram también. Ya lo sabes tú. Sí. Vale. En geles, ¿qué geles te gustan? ¿Qué sueles llevar? Infiesport. ¿Infiesport? Sí, bueno, nunca he probado otros tampoco. ¿Qué dices? No, 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 si yo empecé a tomar geles hace, nada, cuando empecé a correr creo que un par de años, nunca había tomado geles antes ni nada y tengo el estómago bastante delicado y empecé a tomar los de Infiesport, me sientan bien durante carrera, sí es cierto que después de la carrera, creo que cualquier cosa que tomara sería, me dejan un día, día y medio fastear el estómago. ¿Qué dices tanto? Sí, pero yo creo que cualquiera que tomara. En carrera me respetan, entonces es como que no quiero probar nada porque no me sientan mal. Ostras, pues es curioso eso de después, ¿eh? Sí. Jolín, además que sea, ¿sabes? Porque si dices, bueno, son las dos o tres horas siguientes de una carrera, que bueno, puede ser incluso de ese esfuerzo tan intenso, etcétera, etcétera. Pero, Jolín, que te dure un día o más ese malestar estomacal después de la carrera. Sí, piensa, mira, en Alto Sil, fue domingo, casi no tuve ganas ni de comer, de cenar tampoco, o sea, tenía hambre, pero mi estómago no estaba receptivo con la comida. Sí. Es que es bastante delicado el estómago, o sea, como lo tengo, entonces, como di con estos, me sentaba bien, no los cambio. Vale, vale. Lo combinas, vale, combinas los geles con el Tailwind. Bueno, me imagino que en este tipo de carreras, barritas, olvídate, ni gominolas, ni nada de eso. Nada, nada, de comer, nada, nada, cero. Vale. Y las sales. Y pastillas de sales. Las pastillas de sales, que tienes alguna marca, sí que te demora. Pues dos, seis. Las de dos, seis. Sí, las que estoy usando, sí. Vale, guay. A ver, estoy pensando, claro, es que a mí lo primero que me viene a la cabeza, además utilizando Tailwind, ¿Morten? Es que no te puedo decir, como no lo probé nunca, ¿sabes? Pero aquí estamos esperando. Ya, pues no, ¿sabes? A ver, pero, o sea, obviamente no lo vamos a probar en una carrera y demás, pero en los entrenamientos… O sea, hay que comentárselo al señor Ewen, ¿eh? Sí. O Ewen, o como… Nunca soy muy inconsciente su pedido. A Pablo. Sí, así. Pues, no sé. La verdad es que no te puedo decir, porque como no lo probé, tampoco soy muy de experimentar, ¿eh? Me refiero, si algo funciona, quédatelo, no vaya a ser que… Es que me llama la atención el post-carrera este que tienes, ¿eh? Ya, malo, ¿eh? Malo, de verdad, o sea, de hecho, después del campeonato de España, de Camovi, muy mal, muy mal, muy mal. Juli, pues yo intentaría probar ahí tanto los geles como la bebida de Morten. No, 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 habrá que probar. A lo mejor, sí, sí, no ser tan cabezota o cuadriculada y abrir un poco más la mente y probar porque puede ir bien también. Claro, a ver, por ejemplo, en mi caso, en los entrenamientos sí que hago muchos test, ya no solamente por… o sea, como deportista, sino también por la tienda, ¿no? Para probarlos todos y demás. Y, a ver, cada persona es distinta y, bueno, tiene sus cosas, ¿no? Cada deportista es único. Pero sí que es cierto que los geles de Morten y desde el punto de vista de asimilación estómaca, tanto los geles como la bebida, es impresionante. Y luego también de estar en contacto en la tienda con muchos atletas, lo vamos viendo, ¿no? Y sobre todo, pues, escuchando un poco el feedback que tienen. Y el feedback de este tipo de Nutri de Morten es muy, 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 muy bueno. Habrá que probarlos. Porque, por ejemplo, entonces, en Cangas… Vamos a poner el ejemplo de Cangas, ¿vale? Que fue una carrera de 3 horas 20 y algo. En geles… ¿Cuántos tomaste? Muchos. ¿Qué dices? Muchos. Pues, ¿qué tomaría? A ver, 40, ahora 20, 2, 2, 40, 3, 20… ¿Seis? ¿Seis geles? ¿Seis geles? Eh, bueno, a ver, está bien. De cafeína plus y de… ¿Cómo que de cafeína plus? Sí, por el 3 o 4 de cafeína plus y los otros sin cafeína. A ver, espera, cafeína plus, ¿el plus es el de 150 o qué es? Sí. ¡Ostras! De 150. Creo que es de 150, sí. Está el de… Bueno, conoce los de Infiesport, ¿no? Está el de cafeína y luego el de cafeína plus. Correcto. Es que no quiero meter la pata, ¿eh? Pero creo que el de cafeína, creo que era de 100, el de cafeína plus creo que era 150, ¿eh? Que es un bicho fuerte, ¿eh? Pues lo… Uf, lo necesito. Ah, si bajabas ahí. ¿Dónde va? Pero, vale, ¿tomaste 4 con cafeína plus? Sí, 3 o 4, sí. ¡Ostras! Eso sí que es mucho, ¿no? Me va a reñir Pablo, ¿eh? ¡Uf! Yo creo que te va a reñir fijo. Pablo, cierra los oídos. Yo creo que sí. Este podcast no se lo ponemos a Pablo. No, no, no. Si tomaste 4 de 150 son 600 miligramos de cafeína. En general… Bueno, mira, esto es una consulta interesante para Pablo, ¿eh? Porque en general los estudios dicen que a partir de 350-400 miligramos, el efecto de la gráfica de la cafeína, es decir, según lo tomas, tiene un efecto como muy rápido, pero luego la curva como que se va aplanando, ¿vale? Entonces, cuando estás entorno a 400 miligramos de cafeína, aunque sigas consumiendo más, el efecto es plano. O sea, no hay un efecto real, ¿vale? Sí que es cierto que, bueno, que habría que analizar también el periodo de tiempo, porque hay que ser 3 horas 20, pues no es lo mismo, pues yo qué sé, que esté espaciado, ¿no? En el tiempo. Y que al final, pues que sea meter miligramos de cafeína para allá y que, pues no sé, o que te pueda dar algún problema estomacar o alguna cosa. O calambres, deshidratación, calambres, como… Sí, sí, sí. Bueno, es posible, pero sí. A ver, es que luego también el rollo de los calambres que puede surgir por tantas cosas que… Los estamos barajando aún porque pudieron venir los de cangas y, bueno, es que hay varios factores que pudieron… ¿Qué pensáis? Yo pienso desde… porque tomo diario citrato de magnesio y lo cambié, dejé de tomar o estaba tomando otro. Y hasta lo achaco a eso, lo achaco también a exceso de cafeína. También a la tipología de carrera, vienes de un llano muy largo, tal, de repente… Exacto. Me dieron justo ahí. Justo, fue en ese momento de cambio, ¿eh? Sí, o sea, pueden ser varios… o que se junte todo, incluso. Sí, sí, incluso el propio ritmo de carrera también. Ir pasada del ritmo también, que nunca se dice, siempre se intenta buscar otros factores y a lo mejor es que iba un poco más fuerte de lo que deberías. Bueno, a ver, más fuerte de lo que deberías tampoco creo que fuese así porque al final, a ver, es una competición, tienes que estar ahí, tienes que darlo todo y además te iban cantando los tiempos cuando doy a Ana Cortaza que llevamos por delante. Pero sí que, bueno, sí que es cierto que, por ejemplo, a 170 pulsaciones de media y tres horas y pico, un entreno no lo sueles hacer. No. Entonces, claro que es que nos pasa a todos al final. Vale, tomaste seis geles y ¿cuántos soflas de…? Dos Tilewind, un no-gram. Y bebí lo que te comentaba, tres litros de agua. Que eso sí que era mogollón. Mucho, mucho ese día. Pero bueno, por ejemplo, en Alto Sil no me pasó, en Alto Sil fui por el libro. ¿Sí? Sí, sí. ¿En Alto Sil qué temperatura tuvisteis? Pues no recuerdo, hacía frío por la mañana, a lo mejor habrían dos, tres grados, sí, pero luego se puso bastante bien, bastante… hizo un día buenísimo. ¿En Alto Sil llevaste una pauta de alimentación similar también? Sí, la respeté más. Ahí me porté muy bien, hice todo lo que me dijo Pablo. ¿En qué sentido? Porque me dijo, quitamos los Tilewind de cafeína, los metimos normales… Ah, pero espera, que también había cafeína en Tilewind. Sí. Vamos a ver, ¿qué os pasa con la cafeína? Sí, sí, es que bueno, eso no es lo que me manda Pablo, lo que pasa es que yo luego modifico un poco a mi antojo. Y nada, los geles, como me dijo, empieza sin cafeína, cafeína, sin cafeína, cafeína… ¿Más o menos cada cuánto sueles tomar los geles? Cada 45, pero los suelo adelantar un poco, siempre los tengo que adelantar a 40 minutos y luego según va pasando la carrera, a lo mejor a la media, 35 minutos, pero bueno, eso es que me lo pide el cuerpo. Entonces le escucho y yo hago lo que me manda. Vale, o sea, ¿lo haces porque notas como cierta debilidad o ya es rollo también quizás de cabeza o tal? Tal vez es mental, yo noto como que la curva, o sea, tomo el gel, empiezo y hago así y antes de que llegue abajo tengo que mantener la onda de fuerza, la intento mantener así. Interesante, interesante. Vale, porque luego también en alto sil tomaste las pastillas de sales también. Y dos no cram, me tomé a modo preventivo. ¿Cómo que preventivo? Sí, sí, y no me dieron calambres de nada. O sea, había puntos, o sea, que iba así un poquito injusta, no me estaban dando los calambres y tomé uno y luego en la subida hasta que te comentaba tan dura del final, dije yo, este es el otro punto donde no podemos fallar y lo fui tomando a sorbines y muy bien. Y luego en la ensalada poscarrea no echaste vino agredado. No, ya llevaba todo, hombre. Dos no crampa ya, sí, sí. Ostras, vale, a modo preventivo. Sí. A modo preventivo. Es interesante también esa estrategia. ¿Eso es algo que decidiste tú en carrera tal, también en base quizás a lo que pasó en Cangas o lo habías hablado con Pablo? Lo había hablado y según lo que pasó en Cangas no quería que me pasara lo mismo, había que corregir errores y prefería llevarlos encima. Bueno, uno me lo dio mi marido, otro lo llevaba yo encima y los usé porque no quería que ocurriera lo mismo. Y el problema es Tomacal y demás, ni en Cangas ni en Alto Sil tuviste ningún problema. Nada, durante la carrera cero. Muy bien. Muy guay, muy guay. Sí, vale, pues, venga, algún otro tema. Tema mental, psicólogo, psicología, deporte… Para encerrar, estamos para encerrar. ¿Por? Buah, muy mal. Muy mal. Sí, sí. Hombre, dicho así. Sí, sí, muy mal, lo llevo bastante mal, es mi asignatura pendiente y, bueno, intentaremos mejorarlo, o sea, inseguridades, miedos… ¿Pero en qué sentido? ¿Previa a una carrera o en qué lo notas? Sí, porque siempre tengo las dudas, siempre estoy insegura, no estoy preparada, no estoy bien… Nada, mil historias en la cabeza que, bueno, que iremos trabajando para decir, mira, estoy aquí, puedo conseguirlo y es que entreno mucho para esto y es cuestión de tiempo de que yo consiga darle a mi cabeza la vuelta para eliminar ese problema, porque sí. Y esto, ¿qué lo sueles tener? ¿Como en plan los días antes o las horas antes de una prueba importante o es algo que tienes más o menos como…? Lo tengo… O sea, sé que ya voy a ir a una carrera domingo y ya durante toda la semana estoy nerviosa y luego siempre… Hasta que no empieza la carrera, llevo como uno o dos kilómetros que ya me meto en carrera y ya sí que me olvido de todo, es bastante… Lo llevo bastante regular. Y me imagino entonces que los minutos previos a una carrera… Mal. ¿Das cierta importancia también o incluso hasta supersticiones de decir, o sea, alguien me ha dicho esto antes de una carrera, ya no sé si me va a salir bien o tengo que hacer esto de esta forma y atarme la zapatilla izquierda? Nada de nada. Intento eliminar todo eso. O sea, por eso te decía antes lo de las zapatillas. No, si no se puede correr con la Salomon, otras van a funcionar igual. O sea, se va a ir igual. O sea, no quiero… Ni si este día no me puse estos calcetines o este día no me puse esto… No pasa nada. O sea, no pasa nada. Eso no va… No me lo quiero meter en la cabeza porque sí que soy bastante obsesiva y no quiero entrar en ese bucle que te lleva por mal camino. Claro. Y ¿tienes algún tipo de protocolo previo a una carrera que tengas que, pues yo qué sé, siempre levantarme hasta ahora, hacer esto de esta forma, desayunar esto y…? Nada. Yo nada. ¿No? Nada. Nada de nada. Vale. De eso nada. O sea, a pesar de llevarlo tan mal, de ser tan insegura y de todo, no necesito hacer nada de eso para coger seguridad ni nada. Ajá. Y luego, una vez arranca la carrera, esas inseguridades o tal, desaparecen, ¿no? O sea, ya te metes… Desaparecen, sí. ¿Sí? Sí. En carrera, una vez estás corriendo y ya no tienes… No, no tengo esas inseguridades. Sí es verdad que me falta… Mira que mi carácter es así bastante fuerte y todo, pero me falta garra. Es decir, a la hora de competir tengo como un conformismo. Me refiero, el otro día en Cangas o ya no iba a primera y en vez de decir, no, no, voy a intentar… O sea, voy a darlo todo, voy a intentar dar… Va, voy segunda. Estoy bien. Sabes, aquí estoy bien. No sé, quiero cambiar esa actitud, el ser capaz de llegar a una carrera y poder pegarme con las buenas, 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 que no tener ese miedo. De tener ganas de decir, no, es que estoy bien y creo que puedo competir contra ellas y no enseguida conformarme. Porque en Cangas tuviste esa sensación de decir… Sí. Es que ya ni de salida. O sea, paso de Ollana y tal. Sí. Sí. Claro, es que… A ver, es que en cierta manera te entiendo porque… Jolín, es que soy Ollana y… A ver, lleva muchísimos años y siendo una de las mejores. Obviamente hay que dar ese paso al frente de decir, ostras, aquí estoy yo y… Jolín, aquí estoy porque yo lo valgo, ¿sabes lo que te digo? Sí, es algo que hablé, por ejemplo, con Dimas. A raíz de ganar el campeonato de España, fuimos a tomar algo y le dije, digo, dime, explícame, digo, ¿en qué momento tú te ves capaz de decir no, no, que estoy aquí y yo puedo ganar a esta gente? O sea, ¿en qué momento te hace la cabeza eso para coger esa… adquirir esa seguridad? O sea, ¿sabes que has entrenado bien? ¿Sabes que estás fuerte? ¿Sabes que lo has hecho todo correcto? ¿Por qué no? Y qué parte ahí… Claro, ¿qué parte puntúa la cabeza o la parte mental? ¿Y qué parte sería la física, no? De decir, ostras, pues también estoy teniendo buenas sensaciones, estoy fuerte… Ahí te quedas, Ollana. Pero es que la mente tira mucho, Javi, también, ¿eh? Sí, yo creo que la mente… Tira tanto para bien como para mal. Y para mal hace mucho daño. Y Dimas, ¿qué te decía? Eso ya me lo guardo. Los secretos. Y, por ejemplo, dentro de ese trabajo de decir, a ver, tenemos que ganar confianza y decir, ostras, que aquí estoy yo. Y al igual que, por ejemplo, estás aconsejada por Pablo en nutrición y por Pablo también en entrenamientos, ¿has pensado en hablar con algún psicólogo deportivo o estás en contacto ya con alguien? Sí, lo hemos pensado. De hecho, tenemos una charla, creo que es la semana que viene conjunta, con un psicólogo deportivo. Y para que, bueno, a ver cómo… para enfocar, yo creo, un poco estos temas de precarrera, cómo tratarlos, cómo correr… o sea, cómo controlar la mente durante la carrera y todo. Y yo creo que me puede venir bien y creo que es algo que estoy barajando ponérmelo a modo personal. O sea, ir a un psicólogo para mí creo que es súper importante. Ya a este nivel yo creo que es necesario. Jolín, pues yo creo que sí. ¿Y esa reunión de dónde surge o por qué es? Surge, bueno, también la programa Juana a través de la FEMPA, de la selección y todo esto, para las personas que estamos metidas en el grupo de la selección. Yo creo que ya previo al campeonato de España, los campeonatos de España los tenemos ya ahí, para ver de qué manera nos pueden ayudar. ¿Y que es un psicólogo deportivo de aquí de Asturias o cómo es? Pues pertenece también, trabaja también en la clínica JL Martínez. ¿Ah, sí? Sí. Madre, no recuerdo el nombre. Me van, me matan. Bueno… Ay, no recuerdo el nombre. Bueno, es el chico que está allí de psicólogo deportivo. Anda, interesante. Interesante, interesante, interesante. Y además, yo creo que empieza a ser también bastante frecuente. Y sobre todo, Jolín, pues en atletas que tenéis muy buen rendimiento y que estáis adelante y demás para gestionar todo esto. Porque es que al final también son muchas cosas. Es que es lo que dices, que es el curro, que son los niños, que es el entreno y que luego es la presión también que puedas tener de decir, Jolín, quiero hacerlo guay y tal. Sí. Y son muchas cosas por gestionar. Sí, en mi caso es que invierto muchísimo, muchísimo tiempo. Me quito de hacer tantas cosas. Le quito tiempo a mi hija, a mi familia y todo. Y al final las carreras es como el examen, ¿no? Entrenas, entrenas. O sea, estudias, estudias, estudias para llegar a un examen y hacerlo bien. Y a lo mejor, bueno, es que me dicen, no es fracasar, pero es que para mí sí es fracasar. O sea, yo entreno, entreno, entreno para llegar a esa carrera y hacerlo bien. Si no sale bien, para mí es un... De verdad, o sea, es fracasar, es... No sé, no me... Me sienta fatal. Porque el proceso, lo que es entrenar, ¿te mola? Sí, me mola, pero no todos los días. O sea, hay días muy duros. Ese sí ha sonado, no. Claro, es que hay días muy duros, Javi. Hay días que se apetece y otros días pues que no apetece, que llueve, que hace frío, que estás más cansada. No, y es que hay que sacarlo. Que te toca levantarte, madrugar, ir a correr, luego ir al trabajo, llevar a mil historias, entonces... Claro, me da la sensación de que si tuviésemos que puntuar, ¿no? Y puntuar lo que es, lo que tú valoras de... O tu satisfacción, lo que es desde el punto de vista de entrenamiento o desde el punto de vista de competición, en tu caso yo creo que valoras muchísimo más la competición que el entreno. Y previo a empezar a grabar, yo te comentaba que, por ejemplo, no voy a ir a Jan Paces. Y es que... Yo disfruto mucho del entreno y para mí las carreras es como la guinda, ¿no? Es como... Le doy la importancia justa. Y... Y en mi caso, no me tiembla la mano en cancelar una carrera. Porque si no estoy bien, no voy. Y si no estoy perfecto, no voy. Y ya está. Y sigo disfrutando del entreno. En tu caso, yo creo que tienes una filosofía totalmente distinta. Pues sí, porque si pensara como tú, por ejemplo, no hubiera ido este domingo a Alto Sil, porque nada, estaba en la onda para ir en las mejores condiciones. Sí, me gusta entrenar, pero claro, competir al final es lo que te dice aquí estás. Y nunca hablo de la posición en la que quedes ni nada. A mí no me gusta hablar de posiciones, porque al final tu posición va a depender de quién venga. Exacto, sí. Siempre hay alguien mejor. Pero hablo de sensaciones. Sí, he hecho una buena carrera. ¿He quedado la décima? ¿He quedado la veinte? Me da igual. He hecho una buena carrera. Estoy en mi tiempo. Genial. El otro día, Ariche Gea ponía una publicación en su Instagram que es bastante interesante. Que decía él que el año pasado, en la carrera hasta el País Vasco, en la G2H, que había corrido con asiática, con ibuprofeno hasta arriba en vena, previo y durante la carrera y demás, que él no era un ejemplo, pero que lo volvería a hacer. Sí. Sí. Y claro, eso es como un punto de vista de las carreras. Es decir, estoy entrenando para esta carrera, estoy apuntado a esta carrera y voy independientemente de cuáles sean las condiciones. Por otro extremo, estoy yo, que lo cancelo a la mínima. O sea, es decir, al mínimo resfriado, pum, cancelo y yo sigo entrenando y tal y cual. ¿En qué posición te sitúas? Uf, son dos extremos. No, ni contigo ni con Aritz, pero creo que más cerca de Aritz, sí. Aunque no todo esté favorable, intentaríamos estar ahí. ¿Ya tuviste alguna situación de decir, llego tocada, llego con un tobillo medio colgando, incluso con algún antiinflamatorio? No sé qué. Sí, he tenido este año en Copa de España. En la segunda prueba de Copa de España cometí una cagadísima muy grande. Que esta no va a ser la que te cuente otra, pero fue la misma carrera. Ah, bueno, cuéntala también. Sí, fue que me llevé un tupper de pasta desde aquí de Asturias hasta Cataluña porque estábamos en un hotel, no teníamos para cocinar. Claro, hace un calor que flipas cuando me comí la pasta y me la comí en mal estado. Al día siguiente estaba mi barriga muy mal y corrí con la barriga bastante mal. Y en Canarias, antes de coger el vuelo para ir para allá, para Teror, estaba con gastronteritis, o sea, tenía vómitos, diarrea, fatal. Y me planté la línea de salida, pero tuve que retirarme. Estaba jorobadísima. Cuando metí el primer gel, me hizo un petarazo el estómago y dijo, aquí te quedas. Pero lo intentamos. Yo salí como si estuviera perfecta, pero no. No, no. Bueno, pues... Llevamos hora 20. Jolín, como cascas, ¿no? Anda que tú. Bueno, hora 20. Yo creo que... Bueno, hemos tocado un montón de temas. Sí. Yo estoy tomando notas aquí, ni que fuese a hacer algo con ellas después, a ver lo que te digo, ¿no? Madre mía, si muestras eso. Bueno, pues yo creo que, si quieres, puedes mencionar un poquito las próximas carreras que tienes para esta temporada. Y luego empezamos ya con el cierre del programa. Vale, perfecto. Pues nada, estamos, como ya sabes, ya en Paces, que es el Campeonato de Asturias de Kilómetro Vertical. La semana siguiente, el Campeonato de Asturias de Línea, Nembra. Luego ya nos vamos a Abril, que nos vamos al Campeonato de España. Cruzamos dedos para tener dorsal para Cegama. Y luego la siguiente, la primera parte de temporada, queremos hacer tres carreras de las Sky Running. Sí. Y haremos una en Austria. Qué bueno. Y luego las otras dos para septiembre-octubre, que serán Gorbella y Luzán. Y vamos a meter también una de Bayou TMB, que será Valdarán. Vale. ¿Qué instancia? 30, creo que. Vale. Sí. Eso es estrategia clara para coger Running Stones y la 12 de escena, el año que viene. ¿O qué? Este no se podría. ¿El qué? ¿Cómo? Este no se podría. ¿Cómo que no se podría? ¿Qué te refieres? Conseguir los puntos para este año. O sea, si haces buena posición en Valdarán este año, no consigues puntos para... Vale. Vale. ¿Me entendiste o no? O sea que entonces... te pregunto. Sí, 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 sí. O sea, vas a Valdarán con idea de hacer top 10 en esa distancia para que así te asegure plaza en UTMB OCC en 24. ¿Es así? Podría ser, sí. ¿Sí, no? Sí, podríamos intentarlo, sí. Joder, pero es que totalmente factible, claro que sí. Bueno, a ver. Claro que sí. Poco a poco. Vaya, vamos, yo diría que fijo. Yo diría que sí. Joder, pero es que guay, ¿no? El calendario es chulo, es chulo. Sí, 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 muy guay. Es motivador. Oye, ¿y cómo es eso de dorsal para hace gama? Nada, a ver, a ver si hay suerte. A ver, a ver. A ver si hay suerte que podamos estar ahí. Jolín, sería un sueño, la verdad es que sí. ¡Buah! Ostras, molaría mucho. Mucho, mucho. Mucho, mucho. Ostras, la de voces que te van a caer, ¿eh? Si te vemos subir por ahí, amiga. Estaría muy bien. Muy bien, muy bien. ¡Qué guay! ¡Qué guay, qué guay, qué guay! Vale, pues entramos ya en el cierre del programa. Vale. Vamos ya con las preguntas clásicas. Es decir que antes de empezar a grabar le he pedido permiso. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Eso es porque no me conoces, si no, no me hubiera perdido nada. He pedido nada. Es gracioso, ¿eh? Porque, se lo comentaba Marta, la primera pregunta de las clásicas surgió sobre todo pensando en Andrés y que a ver, tengo mucha confianza con él y demás, entonces es mejor hay mucho cachondeo. Claro, luego no pensé en siguientes atletas que quizás no tenga tanta confianza. Claro. Anyway, aquí estamos. Así que, para adelante. La primera de las preguntas en este cierre del programa es ¿sexo día antes de una carrera? Ni sexo ni niña. Ni sexo ni niña. Ni sexo ni niña. Niña para otra habitación, marido para otra habitación. ¿Qué dices? Sí. ¿Sí? ¿Suele ser así o qué? Duermo todas las noches con mi niña y el día previo a la carrera todos fuera. Pero, por ejemplo, a ver, ¿eso lo haces en casa? ¿También o no? O sea, por ejemplo, si coincide que la carrera es cerca de casa y duermes en casa. Sí, sí. ¿También? ¿Sí? Claro. Aunque duerme en casa, para otra habitación. Sí, sí. Y marchan ellos, no yo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Ostras, qué bueno. Y, pero claro, ¿y si luego, eh, si os pilla un viaje, estáis todos y estás en un hotel? Ah, no, no se me dio, no se me dio, eh, no se me dio el caso. No se me dio, pero vamos, va a ser más o menos al baño, a la bañera. A ver, es interesante, eh. Mira, eh, Andrés decía que que solía incluso ir a casa de sus padres a dormir. Sí. Está peor que yo. Porque ahí estaba como un entorno como muy controlado que sabía que nadie le iba a molestar y demás, y necesitaba ese tiempo. Entonces, en ese caso, eh, lo haces más por asegurar un descanso. Sí, efectivamente. Y quizás también, pues, para un poquito de tranquilidad mental previo a una carrera también. Sobre todo por el descanso. Por el descanso. Por el descanso. Por decir, voy a dormir 5, 6, 7 horas, pero todas del tiro. Qué guay. Vale. Y entonces, ahora sí, para cerrar el programa, eh, una pifia. Una pifia gorda. Algo que ya has liado, que ya has dicho, ostras, Marta. A ver, nunca hice ninguna gorda, gorda, gorda. Pero es que esta se me quedó, o sea, es que fue una cagada. Fue de primero de trail running, me refiero. Fue una cagadísima. Y fue allí también en la carrera esta de la segunda prueba de Copa de España, que hablando con Dimas, le decía, no tenía yo entonces el huevito kinder este donde meto las pastillas de sales. Vale. Y le decía, joder, tío, no sé dónde guardar las pastillas de sales. Y me dice, wow, yo las llevo aquí en el pantalón. Claro, a diferencia de que yo las llevo, yo compro el bote de 226, y él lleva los paquetitos de 226 que vienen dos cápsulas. Vale. La meto ahí en su pantalón, claro. Ostras. Yo metí las pastillas en mi pantalón también. Sueltas. Guapo. Una temperatura de treinta y pico grados. Cuando a mitad de carrera me pongo a echar mano de las pastillas. No había pastillas. Ostras. No había pastillas en el pantalón. Estaban todas derretidas. Yo abro y digo, ay, mi madre. Digo, estaba todo... Qué cagada. O sea... Ostras. O sea, una cagadísima. Madre mía. Intentando coger el polvillo. Sí, exacto. Sí. Más o menos, sí. Sí, sí. Ostras, qué lío, tío. Muy mal. Es interesante. Mira también, ahí queda un consejo para... Nunca hacer lo que hace Marta. Sería el consejo. Y que Dimas que especifique mejor, hombre. Hostia, fue culpa suya, tío. Claro. Yo veo que fue absolutamente culpa de Dimas 100%. Yo pienso lo mismo. Bueno, Marta. Pues yo creo que hasta aquí podemos... Bueno, que hasta aquí el programa que llevamos casi hora y media. Sí. Oye, que ha molado mucho, eh. Que es un placer... Muy bien, muchas gracias. Hablar contigo y que nos cuentes todo este tipo de cosas y tal. Ha molado muchísimo. Muchas gracias por invitarme. Jolín. Un placer enorme. Seguro que toda la gente que nos escucha y que nos ve a través de podcast y YouTube también piensa lo mismo. Y te deseamos mucha, 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 mucha suerte en todas las carreras que tienes para este año. Ojalá te veamos también en C-Gama y ojalá en el 24 te veamos en la OCC y petándolo ahí donde vayas. Muchas gracias, Javi. Bueno, metemos sintonía ya para cerrar este episodio. Oepa, ese no era. Es este. Y como os digo, ya sabéis que este programa lo tenemos en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Nos vemos la semana que viene en el siguiente programa, en el siguiente episodio. Y muchísimas gracias por todo el apoyo. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.